Somos el presente de Rapa Nui Y nuestros niños son el mañana Porque sabemos que si no hacemos nada hoy Vamos a destruir nuestro mar Un espacio único con una biodiversidad impresionante Fuente de vida y pilar de nuestra cultura Por años hemos visto luces de barcos en el horizonte Y como las olas arrastran redes a nuestras playas Hay barcos pesqueros industriales que se están llevando todo el pescado Que siempre nos dijeron que había que proteger para poder prosperar Es la vida de todo el mundo Es nuestra cultura Nuestro pasado y nuestro futuro Y necesitamos protegerlo hoy No podemos dejarlo morir Y la comunidad de Rapa Nui ha trabajado durante mucho tiempo Por el futuro de Rapa Nui y su océano Por nuestro futuro Por mantener saludables nuestros ecosistemas marinos Este es el momento de hacernos escuchar y que la conservación ocurra ahora Pidamos al gobierno de Chile que actúe Y muestra tu apoyo a la protección de las aguas de Rapa Nui Y porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará Has que ocurra ¡Haz que ocurra! ¡Haz que ocurra! ¡Haz que ocurra! ¿A qué ocurre? ¿A qué ocurre? ¿A qué ocurre?